Hola, 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 youtuberas y youtuberos, bienvenidos aquí al canal de SilverNats, pese a que estamos con SilverTroll, y bueno, vamos a ver como ya le dijimos en el partido anterior que os dije, no me acordé, y Elite Ramírez nos dijo que pusiéramos los informes de plantilla. Yo os voy poniendo los informes, pulso este, y así vemos las medias y que las veáis vosotros también. Si queréis ver alguna en concreto, acordar, pulsar pausa, no voy a comentarla, solo voy a comentar la mía, ¿vale? Y más que nada para que sepáis, para que veáis que medias nos estamos barajando ahora mismo en el equipo. ¿Por qué no voy a pararme solo en la mía, vale? Fijaros, va bastante bien SilverTroll, tiene mucho progreso por delante, y me encanta, me encanta, aparte de valgo 35 millones de euros, ¿vale? Perfecto, bueno, vamos tirando, yo os voy comentando, ¿por qué no me paro en las demás más rato? Porque, sería un vídeo muy largo, fijaros que hay muchos jugadores, y no es plan de aquí estar, mira, hostia, el, 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 el troll face, tío, el Yao Ming, jajaja, bueno, nada, tonterías. No me paro por eso, porque es que, si no, sería un vídeo muy largo, y si queréis ver algunas medias, en concreto, pues pausarlo un momento, que no, no os cuesta nada, y así, pues le echáis un ojo y acabáis de ver, pues que a lo mejor os interesa, pues para fichar en vuestros equipos, ¿no? De, de Liga Manager, o lo que sea, ¿no? Y decís, hombre, pues mira, este veintiuno, sesenta y tres de media, bueno, este mejor, ¿no? Veintidós, es un medio, ¿no? La posición medio de centro ofensivo, como SilverTroll, setenta y tres, no sé qué, así barajáis, más o menos, y veis, pues qué progresión pueden tener. Yo os digo que no, no, no me voy a parar en ellos, porque es que si no, sería muy largo el vídeo, y no quiero hacer vídeos muy largos, ya, se hacen vídeos largos, crees o no, pues intentando enseñar cosas, y fastidia un poco, porque, claro, cuando haces un vídeo un pelín largo, se puede hacer pesado. Yo os agradezco, todos los que os miréis el vídeo, os los miréis entero, porque, a ver, yo siempre que miro un vídeo, me lo miro entero, ya, y me gusta verlos, ¿por qué? Porque así luego puedo comentar cosas que pasan en el vídeo, cosas que se dicen en el vídeo, y qué mejor, ¿no? Eso es lo que más le gusta a uno, que hace un vídeo, que le comenten algo que han visto durante el vídeo, ¿no? Y disfrutas de ello. Bueno, pues ya después de haber visto todas estas, vamos a por el partido. Este lo vamos a simular, ¿vale? ¿Por qué? Porque llegamos de la selección de un día de descanso, así que, el... ¿cómo se llama ahora? Si la de descanso nos da descanso, ¿por qué? Porque la semana, esta semana, nos viene Champions, y bueno, perfecto, victoria 2-0 contra el Bolton, y ahora nos viene Champions. ¿Qué nos viene en Champions? Pues nos viene el Inter, es... los octavos de final, si no me equivoco. Así que lo más seguro, pues bueno, vamos a ir a continuar, a ver si nos sale... Antes de empezar el partido nos sale el cuadro, ¿no? En vez de salir la clasificación, nos sale el cuadro. Si no nos sale el cuadro, tranquilos, porque en el partido de vuelta, yo cogería e iría... Empezaría el vídeo desde el cuadro, para ver cómo se... cómo va la cosa, ¿vale? Y bueno, pues vamos a por el partido, vamos a jugarlo, muchas ganas de jugar este partido, Champions. Y el primer partido fuera, primer partido de visitante. Fantástico, porque luego tenemos la afición de nuestro lado, y es lo que queremos, ¿no? Tener a la afición de nuestro lado en la vuelta, por si no sacamos un buen resultado en el Giuseppe Meazza, ¿eh? ¿El Inter? No, Giuseppe Meazza... Ahora no estoy seguro. ¿Es el campo del Inter? Creo que sí. Bueno, si me equivoco, pues me rectificáis, que para eso estáis allí viendo el vídeo y comentando, hombre. Y a mí me encanta que me rectifiquéis y que me digáis las cosas, porque muchas veces yo todas no las sé, como podéis comprender. Así que... Vamos para Champions. Vamos a mirar a ver si nos pone... No, no nos ponía nada. Una verdadera lástima, me hubiera gustado saber cómo está el cuadro. Creo que vamos a hacerle esto. Es rarito que no nos lo ponga en el cuadro. Estaría muy bien que siempre te pusieran en el cuadro antes de empezar para saber cómo está la cosa. Bueno, bueno, bueno. En vez de que venimos ahora, venimos con... ¡Uf, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué pase que le ha metido entre líneas allí a Runny! Increíble, chicos. Brutal la jugadita que se acaban de marcar. Quiero verlo, quiero verlo, porque mira... ¡Pah! ¿Cómo le pase? Y Runny desde el suelo la mete, donde no llega el portero. Minuto 4. Esto fuera un partido online y ya estaría tirando del cable. Porque aunque hasta el minuto 5 puedes tirar del cable, pues no veas la de veces que me han hecho esto de tirar del cable. Yo en online, ya os digo, no empiezo a apretar fuerte hasta el minuto 5. Cuando veo que han pasado el minuto 5, no he tocado caña al equipo. Así ya, si empiezo a marcar goles, que no tiren del cable. Pero y si tiran del cable, que gane. Vamos, vamos, vamos. Buena, buena. Bueno, como decía, Silverthor viene de jugar con la selección y hacer un grandísimo partido. Aparte con grandísima media. Y marcando un golito. Cosa que es lo que pide el Ferguson de los cojones. Perdonad por la expresión. Pero no nos ponen en una posición para que nosotros marquemos. Tengo de buscarme yo las castañas. Un recinto de tal grandeza, San Siro. San Siro, mira, ¿ves? ¿San Siro? Ahí, Josepe Meazza, hombre. No me equivocaba, lo estoy hablando de Manolo Lama. San Siro, Josepe Meazza. Es como los nombres que tenían, ¿no? ¡Oh, no me robes la pelota así! Vamos, Silverthor. ¡Qué coraje me ha dado! Vamos, bien, bien, bien. Me ha salvado, me ha salvado. Mi jugador. Mi coleguilla defensa. Porque después de liarla allí, ya me había asustado. Al minuto 21. Vamos, vamos. Dios. Creo que hizo el pase. Yo no se la pedí, pero bueno, seguro que entraba allí y vuelve con Rooney. Fantástico, Rooney. Paco, sinceramente, ¿crees que no reserva este jugador algo especial para este partido? Yo llego. Es un jugador que se puede mucho en las cercanías del área rival, y seguro que hoy... Vamos, venga, 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 que no pueden, hombre. A ver. ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Hola, tío! ¿Qué ha ido al palo? Es que la cámara no ha continuado. Vaya fail que la cámara no ha continuado y no se ha visto lo que ha pasado. Yo creo que ha ido al palo. Yo creo que ha ido al palo y el portero lo ha cogido, porque es que ha sido muy raro. El portero estaba vendido. ¿Por qué no me la pasaste a mí de primera, es el Bec? El Bec, ¿ves? No me gusta porque no tiene... O sea, le pides la pelota y te la pasa cuando le da la gana. A veces sí, que te da un pase bueno, como se lo ha dado a Rooney. Pero a otras le pides el pase y... Se queda allí mirando a las mariposas. O yo qué sé. Podría haber una buena ocasión. Venga, 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 presión. Presión allí, presión allí. Vamos, hombre. Pero no pueden estar tocando la pelota allí los dos sin que nadie la entre. Sí, mirad, 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 mirad. Que no puede ser, hombre. Ahí. Se la quitas y que caiga a los pies del otro. Venga. ¡Coño! Quiero que se están paseando por allí en el área y no va nadie. Y luego cojo yo la pelota allí en la frontal y siempre tengo a dos tíos metiéndome el pie de primeras. Le di a la equis y no le fue a solté. No lo entiendo. Bueno, final de la primera mitad. Ganamos 0-1, importantísimo. Pero me jode porque yo le doy y no, no tuya. Mirad, qué bonito. Y Rooney, qué bueno que eres, coño. De momento están clasificados. Te imagino que la segunda parte saldrán un poquito más. ¿Cómo que de momento estamos clasificados? Y esto es a doble partido. Bueno, cosillas que tiene FIFA. Comentarios fuera de onda. Vamos ya. Hombre, cojones, que alguien le meta el puto pie, ¿eh? Es que... De verdad que nos van a empatar. Fantástico, venga. Vamos para allí. ¿Qué controla haces, tío? Si el pase era más suave que... Es que dices, no, es que le he metido una pedrada, no. Es que el pase era suave. Ay, bueno, bueno. Ay, Dios. A ver. Entra Álvarez por Odi. Cambio táctico. Eso es lo que nos hace falta a nosotros en Manchester. Un cambio táctico. Pero hay manera de que Ferguson nos cambie tácticamente de posiciones. Venga, ya, hombre. Estoy corriendo y no me deja. Estoy corriendo y no me deja correr. Será saque de banda. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Nada. Vamos a ver. De Henry. Hostia, pampoña. Todo en una elección de sangre fría. Sí, señor. A ver dónde vas. Buena, Silver. Nada. Yo intento hacer un regate y no me deja. ¿Y estos pases qué son, tío? El saque puede ser peligroso desde ahí. Ahora entra John. Por Valencia. Y Rooney. A ver qué haces. Bueno, bueno. Al menos remataron. Nudo 65. Vamos, va. Bien, bien, bien. Hola, tío. Dios, con lo bien que lo estoy haciendo. Hubiera sido una grandísima jugada. Aparte que me iba solo. Llega a salir el pase y me voy solo. Nada. Pases donde no llegaré. En vez de dármelo cerrado, que es en la buena dirección que voy, no me lo da más abierto que no llegaré nunca. Llegaré siempre antes del defensa que yo. ¿Pero para qué te paras? Cabrón. Había dado el triángulo y se para y se viene para atrás. Falta nuestra. Hostias. Vamos de allí. Bueno. Creo que esta vez dejan a todos los delanteros, a Velbek y a Rooney. Porque normalmente siempre los cambia. Y esta vez no han cambiado. Venga, Rooney, que llegas. Nada. Vamos a tapar por aquí. Que no quieran venir por aquí. En nombre de presión. Presión. No presionan. Vamos a venir allí. Joder. Aquí te vas para atrás. Venga. Rooney, ábrete. Que te la dé. Joder. Dios. Quise hacerlo del taconcito. De darme el taconcito, ¿no? Y pasarme para otro lado. Y no me hizo ni caso. O sea, no sé para qué lo hago. Porque nunca me sale. Estoy jugando con Silver Troll. Cambio juegos online o eso. Y te lo hacen. Vete a la mierda, hombre. No me pone el pie de primeras de frente. Y me lo pone cuando ya me había ido de él. Esto es increíble, de verdad. Y mira. Y mi equipo no pone el pie ni queriendo. Claro que sí. Claro que sí. Joder. Anda. Anda huevos, hombre. Vamos, hombre. Poner el punetropia ahí. Yo dónde estoy. Estaba allí tan metido en... ¿Es lo que hacían? Pues nada. Bueno, final. Sacamos un buen resultado. Porque 0-1 es un buen resultado. Lo que... Un gol muy tempranero y luego un partido muy bronco, ¿no? Paco queda bien encargado en todos los sentidos. Así que... 0-1, marcador final. Bueno, 1-0. Aunque... Esto es Manchester City también. Y creo que estamos en octavos de final, porque acabamos la liguilla con el Inter y con el Milan. Así que esto tenía que ser octavo en octavos de final. El partido de ida. Y ahora pues el partido de vuelta. A ver qué tal lo hacemos. Porque la cosa... Yo creo que nos lo van a poner difícil. Aunque 0-1. Importante ahora en nuestro campo marcar un gol. Eso es importantísimo. Y ya está. Pues... Ya el siguiente partido. FA Cup. Ya sabéis, chicos. Comentar. Puntuar. Y nos vemos en el siguiente partido. Hasta la próxima.